Amigos estamos de vuelta ok, espero que estén listos y vamos con el siguiente ejercicio que va a ser salto de cuerda, acuérdense que ustedes pueden tener su cuerda o no pueden tener nada si no quieren, bueno agarren su cuerda y vamos a hacer 30 segundos de salto de cuerda, ok y lo vamos a hacer de esta manera, venga una, dos, venga, las personas que no tengan cuerda no pueden ser como yo, los pies juntos en cuerda, haciendo una simulación que tenemos la cuerda en las manos y haciendo medios círculos, acuérdense que en cuestión de la cuerda la práctica hace al maestro, así es que la práctica es la madre de todas las habilidades no se desesperen, el salto de cuerda es así, pero van a ver que si lo practican en un mes, dos meses, van a empezar a saltar de forma fluida muy bien, ok 30 segundos, perfecto, muy bien, muy bien, entonces ahí está el siguiente ejercicio, vamos a hacer el último ejercicio, para el último ejercicio podemos usar una mancuerna para las personas que están avanzadas y una mancuerna para las personas que están empezando, se llama medio parado turco, el primer parado turco va a trabajar abdomen, hombros y esta versión que tengo es lucho, fíjense ustedes van a acostarse con una mancuerna aquí en el piso, un pie estirado, un pie en esta posición con la planta en el piso, esta mano aquí, este abrazo tiene que ir siempre derecho y nos vamos a levantar de esta forma a la mitad, esta mano aquí atrás y luego vamos a levantar con la fuerza de esta pierna y hacemos este movilito, estamos trabajando bolosas, acostarnos en la posición, levantamos y vamos a hacer la fuerza con la pierna para trabajar un poco los luchos, arriba, ok, las personas que no puedan, cuando tengan la mancuerna, sin mancuerna les voy a enseñar, vamos a hacer 30 segundos de cada pierna, están listas, en casa, termómetro, vamos, ok, entonces, paro estirado, se levantan acá, una pierna, se levantan a bajar con cuidado, inhalen, ok, seguimos de esta forma, los que tengan más experiencia, si quieren quemar más calorías, quemar más lúfilo, el medio parado turco, es excelente, vamos a ver como van aquí tus amigas, uno más, levanten la pierna, bajando el lucho, perfecto, muy bien, vamos a hacerlo del otro lado, cambien la mancuerna, ahora van a poner el otro pie en el piso, pierna estirada, 30 segundos, venga, ok, mano aquí atrás, y aprieten el lucho, exacto, retienen completamente esa pierna, otra vez, eso, venga, perfecto, venga, esta pierna, la puedes tener un poco más adelante, ahí, ok, venga, para que trabajes, eso, sin medio, venga, vamos en casa, 10 segundos más, vamos con todo, perfecto, venga, 5 segundos, una más, una mano sal, muy bien, perfecto, descanso, muy bien amigos, esta fue la primer serie, el chiste de este ejercicio, tratar de hacerlo durante las series que más salgan durante, durante 30 minutos, el reto sería a ver cuántas series, o cuántas series salen en menos tiempo, lo que vamos a hacer ahora, es la segunda serie, pero ahora vamos a incrementarles de 30 a 45 segundos de trabajo, ok, vamos a tratar de, y voy a dar 15 segundos de descanso, en lo que, agarramos posición para el siguiente ejercicio, y comenzamos, ok, vamos a empezar con el reloj, ¿están listas?, ok, venga, 45 segundos, ya pónganse en posición, vamos, y vamos a empezar a girar los pies, casi no se menean, entonces van a hacer los círculos, en algún espacio que tengan en la casa, de la manera más rápida que pueden, y vamos a empezar, venga, este es un ejercicio, para ver, para el abdomen, hombros, y para la condición física también, vamos, excelente, para tener braza, hoy necesitamos equipo, por eso estamos adaptando este CrossFit Top, para todos ustedes en casa, venga, vamos, vamos para el otro lado, 45 segundos, 5 más, venga, vamos, ok, descanso de 15 segundos, es lo que vamos a hacer, el burpee rodante, cónganse, así paradas junto a mí, ok, 15 segundos nada más de descanso, para iniciar el siguiente ejercicio, ok, acuérdense que en este ejercicio, síganme, vamos a hacer primero, listos, vamos, la sentadilla, ya que estamos en esta posición, vamos a gatear, como un gato, lagartija, regresamos, así que la rodilla está en el piso, me paro, y brinco, ok, versión light, acá, hago el gateo, me pongo rodilla, hago la lagartija, me paro, vuelvo a regresar, y brinco, ok, versión más adelantada, vamos, ahora sentadilla, vamos a hacer la lagartija, regresamos, sentadilla, brinco, venga, una más, la lagartija, vamos, no se puede, otra más, última, última, venga, venga, ok, muy bien, vamos a descansar 15 segundos en lo que, vamos aire, vamos a hacer el puente T, ok, con sus mancuerdas, recuerden, vamos a hacer el puente, pónganse en posición, estamos listos, ok, reloj y, vámonos, posición de puente, aquí, vamos, inhalen y exhalen aquí, para apretar el abdomen, pasamos la mancuerna, los que tengan mancuerna, pero no tengan tanta fuerza en esta parte del cuerpo, pongan las rodillas, y aquí, crucen, y alzamos, y alzamos, y alzamos, y no tengan mancuerna, que la deje, o si sea muy difícil, que sea mancuerna, vamos, ahí está, mis tres variaciones, regresamos a la original, increíble este ejercicio, abdomen, venga, vamos a estar tranquilos segundos, y vamos a cambiar de lado, ok, como se sienten con este ejercicio, vean, ok, ya empezó a cuidar, excelente, estamos listos, aquí está, el reloj lo paramos, pero iniciamos y llegámonos, acuérdense, mantenga el cuerpo recto, como una tabla, muy bien, miren lo más lejos que puedan, la mancuerna aquí atrás, para que trabajen los oblicuos, de excelente manera, ya no tengo fuerza, venga, y la mancuerna, este es el principiante, ya no puedo más, venga, entonces, simplemente, ponemos las piernas en el piso, tratamos de lavar tantito, los muslos, venga, vamos a hacer las últimas, de manera tradicional, dos más, una más, venga, tiempo, ok, muy bien, la idea es, si ustedes están bien adaptados, bien entrenados, una mucuerna grande, para quemar más calorías y ver más resultados, ok, vamos con el escalador de montaña, escalador de montaña tipo araña, ok, listos, vamos, aquí así, un pie acá y brincando, los que puedan brincar, los que puedan poner de este lado para que en casa vean este movimiento, esto, aquí así, es una versión, digamos, primer uno, más avanzada, si no pueden, simplemente poniéndole la pierna hasta acá, regresamos, mantengan el cuerpo recto, no lo doblen, no lo arqueen, personas que no tengan tanta flexibilidad, pueden poner este movimiento a la mitad de camino, y si no, vamos, 5 segundos más, ok, muy bien, vamos a descansar, 15 segundos, es lo que agarramos la cuerda, ahí está, salto de cuerda, ¿cómo se siente? ¿todo bien? Ok, muy bien, iniciamos con el siguiente, salto de cuerda, 45 segundos, vamos, versión sin equipo, un pequeño salto, que tenga problemas en las rodillas, o sea, ya me cansé, venga, simplemente este movimiento, respirando, imaginando la cuerda, ahí está, también un retador, siempre y cuando mantengan este ritmo, vale, vamos, 20 segundos más, tenemos la versión sin equipo, y una versión más ligera sin el salto, para que no haya problemas de lesiones, es importante cuidar eso, en este gimnasio cuidamos la integridad de las personas, para que no haya ninguna lesión, ok, muy bien, tiempo, vamos a hacer ahora el último ejercicio del circuito, que es el parado turco, medio parado turco, para trabajar glúteos, ahí está, ok, agarren su mano en la cuerda, brazo estirado, estamos bien, prevalecen, ok, uno, dos, pies tirados, vámonos, aquí hay, ahí ya, abajos, abajos, ahí dicen que tengo el torso, apeten esta parte de la pierna, la parte tercera a medida que suben para trabajar bien la zona venga personas que no tengan mancuadra, o sea muy difícil no se lo sin nada aquí muy bien y si no pueden mantener el brazo arriba pueden hacerlo también de esta manera levantarse, no importa que no tengan el brazo arriba, casi se paran y vamos, ok, muy bien quédense en su posición porque vamos a hacerlo de la otra pierna vamos a trabajar el otro lado, sale listos, 45 segundos venga, vamos con todo bajen con cuidado enfoquen la maldueva elijo en la maldueva con cuidado en la bajada y en la subida es muy importante el trabajo del abdomen aquí abdomen, vamos acá y en la bajada también esta parte trabaja en el abdomen aquí bajando tarde aquí una flexión y contracción en los glúteos y los temorales venga, 10 segundos más ok, perfecto muy bien vamos a descansar unos 30 segundos bueno que vamos a iniciar la última la última serie ustedes en casa pueden mantenerla en 30 segundos cada serie pero si ustedes creen que pueden con la de 30 pueden con la 45 y pueden ahorita con la de un minuto que vamos a hacer háganlo si no reduzcan el tiempo y de todas maneras descansen si no aguantan todo el minuto completo ok amigos vamos a empezar con el reloj vamos a hacer un minuto ok dale, pónganse en posición vamos ok giramos a frente en el abdomen la vuelta completa para que trabajen bien los dos las dos partes del cuerpo nos quedamos aquí y regresamos venga vamos, vamos completa aquí la vuelta muy bien damos 25 segundos venga ya tenemos más tiempo para dar una vuelta completa de ambos lados venga lo más rápido que puedan para que trabajen se trabaje con eficiencia venga última la velocidad apuerte en el abdomen retador vamos ok muy bien excelente vamos a alcanzar 10 segundos en lo que vamos a hacer el burpee caminante ahí estás ok muy bien ok amigos nosotros vamos a iniciar con este siguiente ejercicio espero el tiempo se nos ha ido nos vemos en la próxima clase recuerden esta rutina la vamos a hacer toda la semana para que estén preparados temprano en la mañana vale sonido de respeto hermano y salud hasta la próxima vamos a hacer la próxima vamos a hacer la próxima vamos a hacer la próxima Gracias por ver el video.